El martes pasado, el presidente de México Enrique Peña Nieto visitó Monterrey con el fin de abanderar un evento relacionado al Plan Nacional de Desarrollo, documento que gracias al artículo 26 constitucional es obligatorio entregar antes del 31 de mayo al Congreso de la Unión. Este artículo de la Carta Magna especifica que cada presidente debe tener un plan de acción y, de acuerdo con especialistas, detrás de él estaría la idea de que la política pública en México se dejaría de hacer a discreción y con una visión a mediano y largo plazo. El documento se ha renovado cada sexenio desde 1988, pero el cambio de enfoque en la política ha sido más difícil de cambiar de lo que muchos pensaron en ese entonces. Durante la actual administración se están organizando foros regionales y se publica en cines, radio y televisión las convocatorias para participar y proponer en el marco del Plan Nacional, aun y cuando el resultado final ha sido un papel que pocas veces he respetado en la práctica. Todo esto no es gratis. La organización de eventos, viajes y tiempo destinado a atender los foros cuesta, y mucho. A manera de ejemplo, para la organización del Foro de México en Paz en Monterrey fue necesario disponer de helicópteros, aviones y guardias presidenciales para el traslado de Enrique Peña Nieto al recinto para una intervención que duró menos de dos horas. Pero no solo el presidente gasta. De acuerdo con el portal de transparencia del IFAI, el Instituto Nacional de las Mujeres organizó en marzo dos foros del Plan Nacional de Desarrollo, con costos de 196.000 y 765.000 pesos cada uno. Multiplica los costos por 205 foros de consulta nacional, cantidad que se llevaron a cabo en la pasada administración. Suma a ello una titánica tarea de mantener un sitio de internet especializado, recopilar la opinión de miles de personas y condensar la información a un par de recomendaciones, y el costo seguramente deja de ser trivial. Asimismo, la propia organización de la consulta cuesta millones. En el sexenio pasado, la Secretaría de Hacienda dispensó 8.349.000 pesos solamente para la elaboración de la estrategia de consulta del Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con un contrato del 22 de marzo de 2007. Desde luego que la inversión en mesas de diálogo y traslados a Express se justificaría si el plan propiciase desarrollo, pero los pocos ejercicios para medirlo dejan al descubierto que se trata más de una obligación que un verdadero plan que se siga a conciencia.